Hola gente, en este vídeo les traigo el resumen del libro, El minimalista feliz. Comencemos. Este libro es una guía práctica para aquellos que buscan simplificar sus vidas y encontrar la felicidad en las cosas más sencillas. A lo largo del libro, el autor presenta diversas estrategias y técnicas que ayudan a los lectores a reducir el exceso de cosas en sus vidas y enfocarse en lo que realmente importa. El libro comienza con una introducción a la filosofía del minimalismo y los beneficios que puede traer a nuestras vidas. El autor argumenta que vivir con menos cosas nos permite disfrutar más de lo que tenemos, reducir el estrés y la ansiedad, y tener más tiempo y energía para las cosas que realmente importan. En el primer capítulo, el autor nos invita a reflexionar sobre nuestras posesiones y a preguntarnos si realmente necesitamos todo lo que tenemos. Nos anima a deshacernos de las cosas que no necesitamos y a simplificar nuestras vidas. Para hacer esto, ofrece consejos prácticos sobre cómo identificar lo que es importante y cómo deshacernos de lo que no lo es. En los siguientes capítulos, el autor profundiza en diferentes áreas de nuestra vida y ofrece consejos específicos sobre cómo simplificarlas. Por ejemplo, en el capítulo sobre la vida laboral, el autor ofrece consejos sobre cómo reducir el estrés laboral, cómo encontrar un trabajo que realmente nos guste y cómo crear un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. En el capítulo sobre la vida social, el autor ofrece consejos sobre cómo cultivar relaciones significativas y cómo decir no a las obligaciones sociales que no nos aportan nada positivo. También habla sobre cómo evitar las comparaciones sociales y cómo aceptar y amar nuestra vida tal como es. En el capítulo sobre la vida financiera, el autor ofrece consejos prácticos sobre cómo reducir el gasto y ahorrar dinero. Nos anima a vivir por debajo de nuestras posibilidades y a enfocarnos en las cosas que realmente nos hacen felices. En lugar de gastar en cosas innecesarias. En el capítulo final, el autor habla sobre cómo mantener el minimalismo a largo plazo. Nos recuerda la importancia de seguir enfocándonos en lo que realmente importa y de evitar caer en la trampa del consumismo. También ofrece consejos sobre cómo mantenernos motivados y cómo lidiar con las recaídas. En general, el minimalista feliz es una guía práctica y accesible para aquellos que buscan simplificar sus vidas y encontrar la felicidad en las cosas simples. A través de sus consejos prácticos y sus reflexiones, el autor nos recuerda que la felicidad no se encuentra en las cosas materiales, sino en las relaciones significativas, en las experiencias y en el amor por nosotros mismos. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera, nos vemos en el próximo video, un saludo.